Has conseguido el glifo dorado. Esta escultura dorada tiene una forma bastante peculiar y unos grabados muy originales. Y tiene la misma forma que aquello... Por cierto, ¿cómo salgo de aquí ahora? Espero que por aquí. Y tiene la misma forma, digo, que de aquello me refería a la... cerradura. O al menos el hueco que había en la puerta. No sé si cuenta como cerradura al ser esto un glifo y no una llave. Vale, parece que si le doy a A sí que hace el... o sea, el movimiento de caída. Pero solo cuando le da la gana. A menos que sea que moví sin darme cuenta el nunchuk. Lo cual me extrañaría porque esta vez estaba pendiente de no moverlo. Pero, eh, quién sabe, soy idiota. Así que quizás sí lo hice. Me gustaría que hubiese algún hada por aquí. Voy a guardar, por si acaso. Normalmente antes de entrar a la mazmorra del jefe hay alguna vasija con algún hada o algo. Pero esta vez no. ¿Qué se le va a hacer? Me pregunto cómo serán los jefes en este juego. Porque ya visteis que el intermedio fue considerablemente más difícil de lo que suelen ser los intermedios. Quitándote dos corazones con cada golpe y siendo difíciles de golpear. Y aguantando ellos bastantes golpes también. En fin, examinemos. Oh, vale, tengo que... Vale, vamos a... Mierda. No lo tengo. Oh, Dios, mi muñeca. Dale ahí. Me voy a colocar. Es que no sabéis cómo me retorcié el brazo para hacer eso. Porque ya desde el principio lo tenía medio torcido hacia la izquierda. Así que terminé ahí dislocándome el hombro. Oh, se rotó mi glifo. Ya nunca más se podrá volver a entrar. Por cierto, ¿cómo rayos decís que entró Zelda ahí? No veo a Zelda haciendo todas estas cosas. Y aun si la viese haciendo todas ellas, ¿cómo volvió el glifo al chisme? Y cómo... En fin. Dejémoslo. Vale. Concentración. ¡No guardé! ¡No guardé! ¡Mierda! Me olvidé de guardar... Oh, sí que guardé. Creo que sí que guardé. Vale, no importa. ¿Qué jefe final más extraño? No, este no debe ser el jefe final. Este debe ser el antagonista. Vaya, vaya. Mira quién ha venido. Le pongo esa voz porque tiene pinta de metrosex. ¡Ah! Esto no es un malo de Zelda. Esto es un malo de Final Fantasy. Ya veo que conseguiste sobrevivir a mi remolino. Y no solo a eso, sino que además has llegado hasta aquí. Tío, Zan tenía clase comparado contigo. En fin, ¿qué más da? Que vivas o mueras es algo de lo más intrascendente. Por eso me he esforzado tanto en que mueras. Y yo... Y yo tengo asuntos importantes que atender. Vale, el símbolo tenía sentido si... Lo habían creado arriba. Ahora ya no. En fin. Empezando por la joven cuya energía perciba a través de esta puerta. ¿Cómo rayos se ha metido ahí? Así es, conseguimos atraer a la sacerdotisa desde más allá de las nubes hasta esta tierra. Pero qué desastre. Disculpa mis malos modos. Ni siquiera nos hemos presentado. No sé decir en su nombre una mujer. Soy el maléfico señor... Oh, vale, ahora sí. De este lugar al que vosotros denomináis tierras inferiores. Puedes llamarme Grahim. Como en Aganim. Aunque, al decir verdad, prefiero que te dirijas a mí como corresponde a alguien de mi suprema categoría. Mi señor Grahim. Oh, no me dio tiempo a hacer ningún chiste sobre su apariencia. Muy bien, mi señor Grahim. Muy bien, mi señor Grahim. Seguiré todas sus órdenes. Vale. Vamos a luchar. Perdón. ¿Vas a interponerte en mi camino? Un simple insecto como tú no es digno de admirar mi belleza. ¡Ew! En serio, tú no eres un malo de Zelda. A estas alturas la chica debería estar ya en nuestro poder. Oh, ya entiendo. La gente se quejaba de que Ganon estaba demasiado. Así que metieron a este tipo para que la gente dijera. ¿Por qué? Quiero a Ganon. Pero una odiosa y vieja serva de la diosa se nos adelantó y nos la arrebató. Oh, será la vieja esa la que le... ¿Y es la menor idea de lo que aquello me hizo sentir? Terriblemente amanerado. Rabia, ira, furia y rombos. Muchos rombos por alguna razón. Así que puedes imaginar lo inclinado que me siento ahora mismo. A sacar mi espada y exaltar cualquier cosa que se me ponga por delante. Ojalá tuviera un escudo. Ojalá no haga falta un escudo obligatoriamente para derrotar a este tipo. Me está lamiendo la oreja. Me está lamiendo la oreja, ¿verdad? Sin embargo, desperdiciar mi ira contigo sería injusto e impropio de alguien de mi categoría. Así que por esta vez prometo no matarte. Me contentaré con darte un lametón en la... ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que lo estaba haciendo! La mayor paliza que un mortal haya sufrido jamás. Mierda. A ver, ¿cómo ganó este tío? Igual necesito cargar la espada de energía celestial antes de darle un golpe. Como eso tarda más, voy a... Oh, vale. Señor de los demonios. Me voy a arriesgar. ¿Por qué no está marcado? Ah, sí lo estaba. ¿What the...? ¿Se movió a ultra mega velocidad o algo? Ah, no. Me está... ¡Hostia, hostia, hostia! Que me está parando la espada. Vale. Voy a acercarme al tío. ¡Oh, le di! ¿Cómo revios le...? Vale, eres un ser patético. Si puedo... A ver, me acerqué a él como... Lo engañé, vale. Hice lo que quería hacer. Me acerqué a él y entonces... Ah, vale, esta vez no. Pero porque Link no hizo lo que yo quería que hiciera. ¿What the...? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Qué tiene mi espada? ¿Qué tiene mi espada? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uh! Tío, qué susto. ¿Dónde está mi espada ahora? Eh... Ahí está. Vale. Sigamos. Eh... Me... Me asustó, lo reconozco. Pero sigue siendo un tío patético. Voy a volver a hacer la misma. Una vez ahí... ¡Oh! ¡Oh, tío! No está haciendo Link lo que yo quiero. Quiero que haga el golpe desde abajo. Vale. Cargamos una vez más. Porque creo que si hago esto es más fuerte el golpe. Vale. ¿Por qué no estás cargando la puta espada, Link? Carga la puta espada, Link. La estoy levantando así del cielo. Carga la espada, Link. Ahí estamos. Vale. Me acerco a él. Bajo la espada. ¡Me cago en todo! Hace el golpe de abajo arriba. Que fue lo que funcionó la primera vez. Igual no debería esforzarme a encargarlo. Igual es completamente inútil. Yo estoy aquí forzándome en vano. ¡Ahí estamos! Vale, vale, vale. Es un tipo de batalla bastante distinta al que estoy acostumbrado a un jefe final. Pero me gusta. Porque va acorde a estos nuevos movimientos que tenemos. Mierda. ¡Uh! Casi. Vale. ¿Cómo es que no me ha hecho nada de daño? Tendría sentido que cuando me agarra el arma me hiciese daño o algo. ¡Mierda! ¿Por qué no hace el golpe de abajo hacia arriba? Si es lo que le estoy diciendo que haga. No sé. Igual es que lo estoy haciendo mal debido a los nervios. Levanta la espada, Link. Ahí. Ahí estamos. Bien. Muy bien. ¿Cuántos golpes más necesita el tío para palmar? Normalmente la norma es que una vez consigues darle al enemigo tres veces, ganaste. O sea, en Zelda suele ser así, ¿vale? Vale. Esta vez debería haberme lo cargado. ¿Cuánto...? Si no vas a seguir las normas lógicas de los videojuegos, por lo menos ponle barra de vida. Para que tenga cierta idea de lo que está ocurriendo. Oh, guay. ¡Ew! Oh. 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 Hostia, hostia, hostia. Ahí estamos. Oh, venga ya. Eso le dio, tío. No me fastidies. Eh... ¿Dónde está ahora? Ahí. ¡Hostia! ¡Qué susto me dio! Au. Vale. Ahora me empieza a hacer daño. Ojalá tuviese un escudo. Pero no lo tengo. No sé muy bien cuál será el momento de atacarle. Este no. Por lo visto. Vale. Au. Mierda. Sinceramente no sé. Cuándo o cómo atacarle. ¿Tendría que usar el arma? No, ¿verdad? O sea, esta batalla es claramente de espadas. No tendría... ¡Oh! Vale. Au. Mierda. Pensé de verdad que lo esquivaba. Tengo que... Coger... Corazones. Gracias. Eh... Gracias. Me va a dar el tío por quedarme aquí quieto como un imbécil. Y... Uno más. Imbécil. ¡Hostia, hostia! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! Vale. No eres tan bueno como crees. Estoy empezando a confiar. Vale. Va a hacer el golpe rápido. ¡Oh! Pensaba de verdad que esta vez lo esquivaba. ¡Oh! Toma ya. ¡Oh! ¡Qué pena! Estuve a punto. Vale. Sé que ahora mismo mi comentario ha degenerado. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Pero estoy en medio de la batalla. Necesito concentrarme. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ah! Vale. Le estoy pillando el... El truco. ¡Oye! ¡Qué susto me dio! ¿Cuántos golpes aguanta este cabrón? Y encima ni siquiera me lo voy a cargar. Como es obvio. ¡Au! ¡Ojalá tuviera un escudo! Eso creo que facilitaría las cosas. ¡Au! Vale. Vale. Necesito jarrones. ¡Hostia! ¡Qué susto! Vale. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Viste cómo esquiva esa? De pura potra lo reconozco. Pero fue genial. ¡Oh! Ahí está. ¡No, no, no, no! Esquiva, esquiva, esquiva. Ahí estamos. Vale. Pensé que me iba a hacer una justo en toda la cara. Ahí estamos. Ahí está. El tío. ¡No, no, 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 no! ¡Au! ¿Qué rayos? Hace un buen rato que no le ataco. Tengo que atacarle pronto. ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Oh! Lo conseguí. ¡Aaah! Estaba tan convencido que me había dado ese último golpe que... Tengo que... ¡Oh, tío! Voy a palmarla. De la forma más... ¡Uh! Pida que te puedas imaginar. Rayos, rayos, rayos. Y encima pierdo el corazón. ¿Dónde estás? ¡Ahí estamos! ¡Ay! Es con el golpe hacia atrás, pero... No me das tiempo. ¡Mierda! Por ir a coger esa cosa. Que encima no me sirvió de nada. Tío. Si no me vas a dejar curarme, pues no me das la oportunidad de curarme. Vale. ¡Uh! Entonces... Tal... ¡Ahí estamos! ¡Oh, no! No es justo. O sea, si yo lo esquivo, pero justo por el movimiento, quedo demasiado lejos y no le puedo atacar a él. ¡Oh! Y si lo hago demasiado pronto, pues tampoco le puedo atacar a él. Vale, estoy bastante muerto. Jejeje. Lamento decir. ¡Qué rayos! ¿Por qué hice ese movimiento? No quería hacer ese movimiento. Estoy muerto. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Este juego es el de las primeras veces, porque... Es la primera vez que pierdo contra un subjefe y es la primera vez que pierdo contra un jefe. En serio, no es coña. Yo, el señor de los fails, nunca hasta ahora había perdido con un jefe grande en un Zelda. Soy así de extraño. No me digas que ahora he perdido el glyph. Ah, no, vale. Puedo pasar siempre que quiera. Oye, ¿y de verdad que no hay ningún hada por aquí o algo que me sirva de algo? Sería de muchísima ayuda que hubiese cualquier cosa curativa o... ¿Use las dos hadas? Sí. Evidentemente, si no, me habría curado ahora al... ¡Ah! De verdad que me gustaría tener algo, cualquier cosa, lo que fuera que me sirviese para curarme. Pero no lo tengo, así que... Volvamos allí. Vale. Al menos ahora conozco un poquito mejor sus patrones, pero sigue sin ser lo suficientemente bien. Y si no lo derroto ahora, pues... Fail. Tengo que dejar de jugar. Estoy cansado. Puedo omitir esto con dos, así que me ahorro que me laman la oreja otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo se le vencía al principio? Ah, sí, ya me acuerdo. O sea, me acercaba. Para abajo. Y así. Muy bien. Vale. Creo que la primera parte no va a ser tan difícil. Muy bien. El tercer golpe ahora. Muy bien. Y el cuarto. Creo que fueron cuatro los que necesité la primera vez, ¿no? Vale. Oye, me estoy dando cuenta. Esto no es sustancialmente... ¡Oh! Mucho más fácil que la vez anterior. Vale, esta vez me la pilló, ¿no? Porque no estaba atendiendo lo mismo, pero... Esto ha ido mucho más rápido que la vez anterior. A un nivel un poco ridículo. ¡Eh! Venga ya. Esto lo está haciendo el juego. O sea, antes esas le daban. Puede ser que el juego no quiere que sea excesivamente fácil o algo. ¡Eh! No, no. Vale. Soy yo el que está haciendo algo muy extraño en vez de lo que quiero hacer. Concentración. Hace un momento me iba perfecto. Así que concentrémonos. Eh... Intentar coger mi espada. Fantástico. Y ahora que está abajo... ¡Oh! Vale. Es que le di tiempo a cambiar la espada de... Pues... Mierda. Ja, 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 ja. Vale. Me la va a lanzar de un momento a otro. Porque la última vez fue lo que hizo. ¡Au! Vale. Genial. Justo tuve que saltar hacia donde... Ah... Encima ahora ya no veo la espada. Ahí está. ¡Oh! La vuelvo a recoger. No sabía que la volví a recoger. Vale. Creo que esta vez, a pesar de lo que dije, me ha hecho más daño nada más empezar. Así que... Fail por mi parte. Joder, macho. Pero como me... Antes no me daba. ¿Por qué ahora me da? Eh... Coge la puta espada. Gracias. Ja, ja, ja. Link imbécil. Pues ya. Ja, ja, ja. Pensaba que... Vale. Último golpe. ¡Mierda! Ahora es más rápido por alguna razón. No tiene sentido. ¿Por qué? Ahí estamos. Eh... Antes se suele... Ah, vale. Ja, ja. Ya estaba temiendo que esta vez no volviera a funcionar. ¡Ah! Un escudo. Si tan solo tuviera un escudo, esto sería tan... Menos difícil. ¡Ah! Mierda. O sea, lo tenía perfecto y... Fallé de la forma más estúpida posible. Vale. No merece la pena atacarle en ese momento porque siempre me detiene el golpe. Y me... Y me lo devuelve. ¡Ah! Quise saltar hacia atrás, pero salté hacia un lado. No sé por qué. ¡Salta! 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 ¡Uh! Guay. Aunque si sigo haciendo eso no le daré ni un solo golpe. Creo que le di. O sea, él me dio más fuerte a mí que yo a él, pero le di. Vale. Voy a aprovechar este momento para... No, no. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Mierda. No sé dónde está, pero... Sé que el momento en el que deje de correr me va a dar, así que... Sigo corriendo. Vale. Ya estoy algo más curado. ¡Hostia! ¡Mierda! Intenté volver... Volví... Os juro que intento saltar hacia atrás, pero... Se queda como pillado el chisme. Esa no te la esperabas, cabrón. No te di, pero no te la esperabas. Hola. Au. No es justo. A los dos nos dio. Porque solo recibí daño yo. ¡Hostia! ¡Otra vez! Os juro que intento saltar hacia atrás, pero no quiere. ¡Hostia! Au. Tenía la esperanza de darle, pero no. Venga. Es mi último intento ya, o sea... Me refiero a que me quedo sin corazón. Mierda. Morí, 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 morí. No, no morí. Pero estuve... ¡Cerca! ¡Salta hacia atrás! ¡Muy bien! Pero dale un golpe, tío. Si nunca le doy. La otra vez le di más golpes. Le habría dado más golpes en este punto. ¡Hostia! Mierda. No le di los golpes buenos que le quería dar. Au. Me quedé contra una puta pared. Esperaba que le llegase, pero ni siquiera eso. ¡Toma! ¿Le dio? No, no. Lo esquivó, claro. Él esquiva los golpes de la luz. Porque es mejor que un ser de luz. ¡Mierda! No le llego. No puedo hacerle nada. De verdad. Igual sí que hay un modo de atacarle con el... Con el arma de la mazmorra. Lo que pasa es que soy demasiado cobarde para intentarlo. ¡Mierda! No quería ir hacia adelante. ¿Qué le pasa al control? ¡Toma! Vale. Estoy algo más confiado después de darle esos golpecillos. Aunque no fuera una gran cosa. ¡Mierda! ¡Intenté saltar hacia atrás! ¿Por qué no puedo saltar hacia atrás? Hostia. Eso ha sido raro. Ninguno le dio al otro. Vale. Ahora voy a saltar hacia atrás. Voy a saltar hacia atrás. Voy a saltar hacia atrás. ¿O no? Intenté atacar. No saltar. ¿Qué rayos? ¡Mierda! 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 ¡Uf! ¡Rayos! ¡Dale! ¡Oh, tío! Necesito... ¡Oh, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Solo queda uno. Y en el tiempo que tardo en llegar a él me va a atacar. Así que va a ser como si no lo hubiese tomado. ¡No! Lo conseguí. Fue mejor que nada. Vale. Ahí está. ¡Oh! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Tío! ¡Rayos! ¡Me cago en la... Perrada! No sé dónde está. ¿Dónde está? Ah, aquí. Venga. ¡Au! ¡Fame! Vale. Me parece que no cogí el corazón o sí. No. ¡Hostia! ¡Mierda! Intento saltar hacia atrás y salto hacia todas partes menos hacia atrás. No me gusta este jefe. ¡No le puedo atacar! ¡Haga lo que haga! Intento saltar hacia atrás. Os juro que lo intento. Pero no se puede... Vale, perdí otra vez. ¡Dios! Ya no me gustan los controles. No, sí que me gustan, pero... ¿En serio? Esto es ridículo. ¿Por qué es tan difícil vencer a este tipo? Es la... Es la maldita primera y no puedo pasarla. Me pasé a todos los malditos jefes finales de Zelda sin perder. Y estoy perdiendo contra este tipo. Creo que hay algo extraño. Y yo me quejaba de que... El número de corazones fuera... ¡Ugh! Demasiado grande. Lo pusieron por esto. O sea, pero ¿por qué no son tres golpes? ¿Por qué no son tres golpes en la primera fase, tres golpes en la segunda? ¡Como siempre! No hay necesidad... Y si te las arreglas para darle dos veces seguidas... Pues un golpe menos que le tienes que dar. Y ya está. Pero lo que hicieron es ridículo. Eh... ¿Qué pasa? Eso es extraño. Ah, vale. Porque la otra vez lo había parado antes. Vale. No creo que... Hagas... Que... Importe el tema de... Que esté cargada o no. Pero por si importa... Voy a seguir cargándola. Vale. Tengo que esperar a que... Levante la mano por ella. Levanta la mano por ella. Vale. Pues no la levantes. Me da igual. Ah, es que ya la tenía levantada. Vale. Esto no está yendo mal. Esta vez sí que fue como debió haber ido la anterior. Y ahora empieza la mierda. Vamos a ver... Dios, no, no puedo. No, no hay forma. Si hubiera... Un buen ataque... Hacia adelante que se moviera. Pero no lo hay. Oh. Vale. No esperaba darle un golpe en ese estado. Aunque es el único momento bueno para darle un golpe. Vale, esta vez es que no me dio tiempo a atacar. Oh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Esta vez estoy confiado en conseguir algo. Perfecto. Es que no... ¿Por qué esta vez está yendo tan bien y las otras tan mal? Uy. Ahora no puedo confiarme demasiado porque eso significaría palmarla. Insorablemente. Genial. Genial. Vale. Ya no entiendo. El truco está en que cuando reaparece es cuando le hay que hacer el daño. Cualquier daño que le hagas en los otros estados será ocasional. Perfecto. Muy bien. O sea, hay que tener cuidado en hacia dónde está apuntando en su arma. Si lo haces mal, te golpea el a ti. Si lo haces bien, le das una paliza. Como acabáis de ver. Vale, vale, vale. Solo hay un número delimitado de veces que se puede perder contra un tipo antes de darte cuenta de cómo hay que vencerle, ¿no? Supongo. Aún así, pedazo aguante que tiene el cabrón, ¿no? Oh. De nuevo. Os juro que intento saltar hacia atrás. No soy tan estúpido como a estas alturas querer saltar hacia un lado, ¿verdad? Me creeréis. Vale. Quiero que reaparezca pronto porque no le deben de quedar demasiados golpes ya. Oh. Tío, bueno, no le dio tiempo, lo entiendo. ¡Ja! Parece que no eras tan bueno como creías, pervertiden. Tío. No sé. Iba a decir pervertidín, pero también iba a decir pervertidencio. Y al final no supe lo que quería decir. ¡Toma ya! Tengo el brazo cansado. En serio. No está mal para tratarse de un mocoso como tú. Pero no creas que ha sido gracias a tu habilidad. No serías nada sin esa espada. De hecho, creo que... A menos que ninguna otra espada pueda dañarte... Sí ha sido gracias a mi habilidad. Sí ha sido gracias a mi habilidad. Me temo que he perdido demasiado tiempo jugando contigo. Ya no puedo detectar la presencia de la joven en este lugar. Así que debo despedirme, chico de los cielos. Esta vez te permitiré vivir, pero procura no volver a cruzarte en mi camino. ¡Guau! Sabes que está profetizado que yo te voy a patear el culo. Y a pesar de que tú estás en el único momento de la aventura en el que podrías patear mi culo, decides pirarte. En tu favor solo diré que esa parte del peinado me gusta porque tapa tu cara de grimoso. ¡Tío! Van a ser todas las batallas de este estilo porque... ¡Au! ¡Mi brazo! En serio, el brazo derecho me duele ahora mismo. No me di cuenta hasta que lo vencí. Típico. Esta última parte va a durar bastante por lo visto, pero... En fin. Ahí estamos. Has conseguido un contenedor de corazón. Tu salud, ha aumentado un corazón. Y ahora está al máximo. Guay. Y ahora no debería aparecer un portal para pirarme de aquí. ¡Ah, no! Claro. Tengo que... Espera. ¿Cuál era la puerta? Ah, vale. La pequeña, me imagino. ¡Oh! ¡Espera! No llegué a coger ningún... ¡Guau! ¡Qué rayos! O sea, ¿por qué en las otras me fue tan mal y en esta tan ridículamente bien? No fue por progresividad. Ya visteis, en la segunda vez me pateó el culo bastante mejor que la primera. Y no fue por pillarle el truco porque el truco se lo pillé ahora a la última. ¿Qué rayos? Vale. De repente a veces soy bueno y de repente a veces soy malo. No le busquemos lógica. En fin, aquí se encuentra una pista de celda según el mapa. El cual no se spoilea que no encontraremos a celda hasta la última misión, me imagino. Siempre habrá una pista sobre a dónde se ha ido. Flores. Pensaba que me iba a salir un de cubaba y me extrañaba. Vale. Solo estoy grabando esto porque me daría mucha pena que os perdierais la última parte, pero por cansancio por mí para vallar. Creo que tengo que darle un golpe celestial a esa cosa. Al menos tiene pinta. Así que... ¡Toma! Y mira que no afectarle al tipo aquel. ¡Qué cabrón! ¿Y qué tiene con los rombos? O sea, ¿el tío es una carta originalmente o algo? En serio, no me lo spoileis. Pero si es una carta, recordad que soy vidente. Parece que has derrotado al jefe de la mapa. No. Eso ya sería demasiado. Hay un mensaje para el amo, pero está en la lengua de los antiguos dioses. Procedo a traducírselo. Y haré al elegido, al ungido por la diosa, desde una época remota que ninguna historia glosa. Jurificará su alma la sacerdotisa divina en sendas fuentes sagradas de agua pura y cristalina. De esos dos manantiales, uno hay en esta región. Sus aguas se está soñando, el de la contemplación. En la región de Eldin, la segunda fuente está. Una fuente ignea ardiente, el manantial terrenal. Para ejecutar su misa, los designios de la diosa, marcha la sacerdotisa hacia esa tierra fogosa. La segunda parte de la litografía. Has obtenido la litografía del orbe rojo. Está esculpida en un material muy pesado y parece realmente antigua. Esta es la que me lleva al otro sitio. Oye, me extraña que no haya pueblos aquí en Farone. O sea, ¿cuándo vamos a tardar en ver una ciudad de algo? Ya sé que de humanos no va a ser porque esas están en el cielo, ¿no? Pero, en serio. A Morrango, según lo que acabo de traducir, Zelda se dirigió a ese lugar para purificarse. Me he dado cuenta. O sea, no lo estropees, el poema fue precioso y me di cuenta perfectamente. Hay dos fuentes, estamos en una de ellas. La otra es la del terrenal, que está en esa zona y que probablemente sea de fuego. No me expliques nada más. Déjalo así. Cálculo un 97% de probabilidades de que a continuación se encamine hacia el marantal de la región de Eldin. Es un medio de desplazamiento. En cualquier caso, sigue siendo un completo misterio. Dado que la estaba acompañando esa señora... No sé. Igual, ahora que lo mencionas simplemente, no hemos vuelto a ver a su Krupeko, ¿no? Sí, es que me gusta más llamarles Krupeko. Yo digo que se fue con él, y eso explica por qué llegó hasta aquí, que tiene cielo abierto, y yo tuve que pasar por toda esa mierda. Porque por algún motivo no puedo llamar a mi Krupeko aquí abajo. Sugiero colocar en el pedestal del tarea la litografía que la hemos encontrado. Presumo que así surgirá una nueva columna de luz desde la región en que se halle Zelda. El mecanismo necesario para volver a Celestia se encuentra en el bosque que hemos atravesado antes. Estoy cansado. ¡Wow! Este vídeo va a ser largo. Igual hasta lo tengo que... En fin. Le voy a dar a guardar y voy a volver a Celestia. Igual hasta pongo la litografía y seguimos desde ahí en el capítulo siguiente. O sea, si en el capítulo siguiente ya lo hice, no os extrañéis, ¿vale? No puedo seguir guardando más y quiero dejarlo hecho. Pero igual no lo hago. Igual alguien me habla ahora. ¡Quiero terminar el episodio! Voy a tener que partirlo igual al final este incluso también. ¿Has encontrado a tu amiga? Aún no. Vaya, pues lo siento. Pero bueno, al menos tú sabes dónde fue, ¿no? En fin, no sabes lo contento que estoy por haberme reunido de nuevo con todos mis compañeros. Y te lo necesito. ¿Sabéis qué? Estoy pensando una cosa. A estos bichos no se los vuelve a ver en ningún otro juego. Creo que se extinguieron. A menos que en Mayoras Mask los arbustos que se mueven sean porque son estos bichos. En cuyo caso he matado un montón de ellos y eso me anima de algún modo. Espero que encuentres pronto a tu amiguita. Cuídate mucho. ¡Pervasor! Vale, ¿estamos? ¿Ya? ¿Y esto? Oh, es uno de esos chismes que me había hablado el Goron. Ahí está. Entonces con esto ahora puedo venir e ir a Celestia. No, no estoy segura. Y eso tiene toda la pinta de que le tengo que dar con el chimbolo. ¿Cómo se llamaba este chisme? Escalabajo volador. No sé. Me lo invento. Oh. Oh. Vale, vale. Te juro que me parecía una Diana. Quita. Fuera. Eh, vale. ¿Este permite volver a Celestia? Sí, volver a Celestia. Bueno. Pues yo me vuelvo a Celestia. Chao. Voy a... Igual grabo el modo de volver porque aún no lo he visto y quiero saber cómo es. Supongo que nada más subir tendré que... silbar para no volver a caerme. Y... Ah, no. Ya silbó él automáticamente. Me habría hecho más gracia tener que silbar yo, pero bueno. Ahora... Oh, vale. Aviso para el amo sobre los cubos divinos que he repartido sobre las tierras inferiores. Detecto en el cielo las mismas vibraciones que despiden al ser golpeados por el rayo celestial. O sea, que todos los que he tocado ahora son puntos de teletransporte desde el cielo. En el mapa aparecen marcados los puntos de los que provienen dichas vibraciones. Eh... Sí, lo veo. Sugiero que inspeccionar los alrededores. Sí, me imagino que ahora en esos puntos habrá nuevos puntos de teletransporte. En cualquier lugar... ¡Por fin he terminado! ¡Chao!